¡Hola, bebés! Bienvenidos a Martes de Puy. ¿Cómo están? El día de hoy yo estoy muy contenta. Como siempre, aquí intento grabarles video. Y porque, como pueden ver, tenemos aquí varias compras, el primer haul del año. Tengo por aquí algunos zapatos, ropita, un poquito de maquillaje. Así que pues, siéntense y pónganse cómodos porque vamos a estar compartiendo algunas compritas que hice el año pasado todavía. Sí, por ahí de noviembre, tal vez algunas de diciembre y, ¿por qué no? Algunas cuantas también de enero. De lo que va de enero, más bien. Y bueno, a ver, vamos a comenzar por esta bolsita de aquí que es de Shaza. Que bueno, la verdad yo quiero decirles algo. Estoy muy, muy contenta con la iniciativa de estas empresas. Porque si se dan cuenta, la mayoría de empaques que tengo aquí son de cartón. Son bolsitas de este estilo, como cuando ibas por el pan. Me gusta mucho eso, que hayan cambiado los plásticos. Ustedes saben que yo también estoy como que en esa transición para varias cosas desechables que últimamente, o bueno, más bien siempre, hemos desechado demasiado. Así que muy bien por esas empresas. Y bueno, aquí en esta bolsita tengo unos lentes. Porque como saben, si me siguen en Instagram, me fui a la playa. Entonces me quería llevar como que varios lentes. Yo soy un poco, bastante sensible de mis ojos. Entonces me da un poco la luz y luego, luego me duele como en esta parte de aquí. Entonces siento que sí necesito lentes. Yo sí o sí salga, así esté como nubladito. Si es muy fuerte o es muy brusco, más bien, el cambio de que estoy dentro de casa. Y por cierto, bienvenidos a mi sala. Entonces por eso, pues quise llevarme unos lentes, además de que es flasha. Y bueno, mis favoritos de todos estos lentes son estos de aquí. Me encantó que vienen con una bolsita. Desafortunadamente es como de plástico, pero no es de un solo uso. Así que está ok, los puedes llevar ahí, los puedes guardar. Y fueron estos de aquí, que seguramente en mis historias me los vieron un montón. Y luego por acá tenemos otros que son completamente rositas. ¿Por qué no? Pero la verdad es que a mí siento que no me funcionaron tan bien mínimo en la playa. Acá en la ciudad aún no los he probado del todo porque todavía estamos en invierno acá en Ciudad de México. Todavía no han sido de súper uso rudo. Y bueno, por acá tengo estos otros que también están súper bonitos porque tienen como un degradé. Espero lo alcancen a ver. Es como moradito de aquí y va en degradé hacia rosa. Así que me gustaron mucho, pero creo que hasta en cámara se puede notar que están un poquito como más transparentosos. Y pues siento que por eso la luz les entra más a ese tipo de lentes que este. Este fue mi favorito porque con este sí he salido así cuando hace calorón y eso y están súper bien. Así que para que tengan el dato, por si a ustedes les pasa como a mí, que realmente quieren unos lentecitos así. Como digamos buenos, bonitos y baratos porque tampoco están tan baratos. O sea, varios me costaron 200, otros 300. Estos estilos de lentes son como algunos que luego encontramos como en los tianguis o así. No sé si realmente haya una diferencia en el protector como solar que tengan estos lentes, las micas. No sé si lo que estoy diciendo tiene algún sentido, pero bueno. A ver, ahora vamos a agarrar algo de por acá y vámonos con esta cajita aquí que dice Soy adicta a los zapatos y no necesito ayuda. He estado pidiendo últimamente bastantes zapatos en esta tienda online. Se llama My Shoes México. Y como saben que ahora con los cambios del canal pues vamos a estar teniendo outfits y todo eso. Ahí es donde van a poder ver más a detalle. Todo lo que les muestre aquí, ahí lo verán más a detalle. Y estos me encantan porque miren, te los mandan en una como bolsita, este es su fundita. Y vean esta maravilla. Además de que me gustó mucho esa tienda online, tenía mucho miedo porque yo calzo del 2,5, soy un pie pequeño. Entonces pues de pronto es difícil conseguir zapatos que sean de mi talla y que estén bonitos. O por ejemplo zapatos de tacón y que no sean del número 3 o así. Y encima de todo, por si fuera poco, mi pie no solamente es pequeño, también es muy delgadito. Entonces, en esta tienda encontré estos zapatos y hasta ahora me ha ido bien. Vean estas bellezas como si fuera una textura de serpiente pero de muchos colores. Puede mencionar que yo no ocupo obviamente nada de piel de animales. Estos no lo son, son sintéticos. Miren, les voy a mostrar esta playerita que ustedes a lo mejor ya han de haber dicho, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es de Ouija? Luego, ¿por qué me ando quejando de que me pasan cosas paranormales y utilizo cosas así, verdad? Esta es parte de la merch de Lunita Martínez que yo la aprecio mil aquí en mi corazoncito. Así que pues le quise comprar esta playerita, está muy bonita. Esta es talla chica y la verdad está como un poquito más grande hacia abajo de esta parte de aquí. De lo que pensaba, así que puedes como que jugar con eso, como amarrarla y hacer como varios estilos con la playerita. Además de que es rosita esto, vean, el diseño está padrísimo. Pero eso no fue lo único que le compré. También esta sudaderita que me ven aquí, vean qué bonito diseño, lo amo. Y esta sudadera la compré en talla L porque me gusta luego utilizarlas así como vestidos y ponerme botitas y eso. Pero lo malo y que no me había dado cuenta de esta sudadera es que en la parte de abajo tiene como este resortito. Entonces como que no queda recta, o sea como que cae y así, como si fuera un globito. Entonces eso fue lo único que no me fijé, pero aún así me gusta, veanme, estoy como súper cómoda, me puedo mover, estar chido aquí con ustedes. Entonces la verdad esta sudadera también me encantó. Todo lo de Lunita venía en esta bolsita de aquí, de la paquetería y no fue lo único que pedí. También pedí esto de acá y vean en la bolsita que viene tan bonita como una onda muy holográfica o como yo le diría muy onda pony. Y compré este choque de aquí. Miren, miren, miren. Qué belleza. Oh my God, es de panditas. Desde que lo vi, que lo estaba promocionando en su Instagram, me emocioné muchísimo. Y es que el case del teléfono, esta partecita de aquí, compré recientemente uno que es igualmente de panditas, nada más que se me olvidó, no lo tengo aquí a la mano. Entonces cuando vi eso dije, oh, qué tan hermoso. Mi case de panditas junto con mi choker. Esta es una bolsita de Zara, como pueden ver. Y aquí nada más compré una prenda y en una de esas me encontré con esta falda de aquí. Oh my God, me gustó muchísimo. Es como de esas como estilo plásticas, pero pues esta no se siente así como que tan plástica. He visto algunas como en cuidado con el perro y se sienten súper plásticas. Por eso no me había comprado una, pero esta está súper bonita. Así que me gustó mucho y seguramente también en los videos de outfits la van a estar viendo muchísimo. Acá tengo otra vez otra caja de My Shoes, de que estoy adicta a los zapatos, pero estos están perrísimos. Estos me los regaló Cape de Día de Reyes. Los otros creo que también me los regaló así como de algo. Creo que fue regalo de Navidad. Sí, fue regalo de Navidad. Y estos también me los regaló de Reyes. Veanlo, veanlo. Con la luz, espero que puedan apreciar porque eso no es nada. O sea, tú los ves en vivo y no le da la luz y son de color gris. A ver si acá se nota más, más lejitos. Pero como que los acercas a la luz y se empieza a ver como de colores. Están hermosos. ¿A poco no? Miren esto. Vean. Ya me los quiero poner. La verdad es que aún no los he estrenado, pero muero por estrenarlos. Vamos a agarrar esta de aquí, de Liverpool, que si se dan cuenta, como les decía al principio, es la única bolsa plástica que tengo. Muy mal por Liverpool. Espero que ya vayan dejando de dar bolsas. Y aquí lo que tengo son unos jeans que, por supuesto, ya me probé. Me compré unos tres jeans más o menos porque me hacen falta. En el próximo video vamos a hacer una limpieza de mi closet. Y van a ver cómo seguramente voy a terminar sacando mil pantalones que tengo ahí, que ya no me quedan, que esto, que aquello, que de la adolescencia. No es cierto, no tengo pantalones ahí de mi adolescencia, pero seguramente voy a quitar ya muchos jeans que tengo, que ya son como modas pasadas y así. Entonces, últimamente me he enfocado en buscar más jeans, que sean de un talle más alto y así. Y también estoy como en onda de querer probar los mom jeans, los boyfriend jeans, que de hecho hoy traigo uno de esos, que es uno de los que compré también en Liverpool. Son de sexy jeans. Se ve ligeramente, creo yo, medio básico. Es un poco recto, no es tan entubado. Tiene por acá algunas aberturas, pero sin estar como tan roto. Entonces, este me llega hasta arriba, hasta la cintura. Me ajusta súper bien. Eso sí, si como, ya no me cabe nada más. Por acá tengo otro también, pero este sí lo compré como más, digamos, más entubado. Igualmente, este para que vean si ni siquiera lo he ocupado. Todavía tiene las etiquetas, porque de verdad no me lo he puesto. Este me parece que también llegaba como que hasta arriba. Y de la parte de abajo también es más entubado. Es un jean más oscuro. Entonces, lo podemos ocupar para otro tipo de cosas, combinarlo diferente, con diferentes prendas. Vamos a agarrar a la última caja que tenemos por acá. Sí, yo sé, babies. Este video espero que no esté siendo enorme. Y vean esto. Y ustedes lo ven ahí. O sea, brillan. No es que tengan el super glitter así y estén todas llenas de glitter. Pero brillan. Y depende de cómo les dé la luz. En esta parte siento que tiene una concentración más alta de brillos. Y en esta parte como que tienen menos. Tiene su cierrecito por acá. Vamos a agarrar esta otra caja que tengo por acá, que también es de zapatos. Y vi esto. O sea, adivinen qué es. Botas. Pero son diferentes tipos de botas. Es que me gustan muchísimos estilos de bota. Entonces, pues, ¿qué le puedo hacer, babies? Pero vean, este color. Me encanta. ¿Se acuerdan que en un haul que hice de puros zapatos les dije? Ay, es que me gustan las botas tipo Jack Sparrow y así. Pero también este tipo de botas, no sé si me vaya a equivocar con lo que estoy diciendo. Pero creo que son como más botas estilo Milita. Pero este color en especial, como que dije, oh, por Dios, no tengo nada así en mi closet. Entonces las vi, me las probé, me gustaron muchísimo cómo se me veían. Así que dije, es un sí. Pero ahí les va como una alecnota rápida. Yo no sé por qué, pero no son del mismo número. Y ustedes a lo mejor dirán, ¿cómo te pudiste haber llevado unas botas que no eran del mismo número? Una nada más es medio número más grande. Pero realmente yo me las medí y no se sentía nada. En otro tipo de zapatos sí lo siento y me doy cuenta de que es medio número más grande. Pero estas las compré así y dije, ay, no importa. Pero lo que sí me quedé pensando es como que otra persona, entonces, tiene que tener el mismo dispar que yo. Así que si tú eres esa persona, por ahí tienes unas botas igual. ¡Hola! Soy tu gemela de botas. Vamos con esta preciosura de aquí. Oh my God, desde que lo vi, dije, yo lo necesito en mi vida. Lo compré en Sephora, es un perfume, baby. Pero la verdad, no lo compré tanto por el perfume. El perfume antes ya lo había visto. Me encantó también la forma y de ser muy honesta, primero quería el perfume. Pero luego vi esto. Oh my God. Y vean, tiene una forma hermosa de labial. Y es que a mí me encanta todo lo que tiene forma de labial. Por eso también tengo mi tatuaje en forma de labial. En esta parte de aquí lo trae. Bueno, en realidad ese ya lo tengo aquí afuera porque ya lo ocupé y huele delicioso. Se los recomiendo muchísimo. Vean la forma de este perfume. Me parece que aquí adentro te hay como una especie de cremita corporal y tiene el mismo aroma del perfume. Entonces se me hizo como que padrísimo. Y encima aquí tienen como esta correita que por cierto no la he abierto al 100% donde la puedes colgar. Y vámonos con la última bolsa que es esta de Sephora. Normalmente los hauls de maquillaje se los estoy haciendo a través de Instagram. De hecho, vayan por allá porque próximamente les voy a mostrar algunas cositas de Bisú que había comprado y tal. Y bueno, pues estuve comprando algunas cositas. Pero también como tengo mi tarjetita de Sephora B.I.B. Donde te canjean los puntos por productos mini. Pues entonces estuve canjeando varios. Así que vamos a ver lo que hay por aquí. Y bueno, una de las cositas que sí no pertenece a Sephora es este de pestañas, este set. Lo que pasa es que por ahí de noviembre pensé que iba a maquillar a un grupo de personas. Pero al final ya no se hizo nada. Entonces había comprado pues varias cosas y pues se quedaron ahí. Los acerqué un poquito más porque siento que no se estaba viendo muy bien de lejos y la luz refleja demasiado. Otra de las cosas que compré precisamente para esa ocasión fue este set de sombras de Stila. Porque ustedes saben que son eye toppers y se ve que están buenazos. Realmente yo nunca había probado. Esta es la primera vez que compro unos. Y lo había comprado por este dorado de aquí porque pensaba maquillarlas de dorado. Así que yo creo que próximamente vamos a estar probando estas cositas en algún tutorial. Por ejemplo, este lo canjé. Nos damos cuenta por la bolsita que trae. Un primer, me parece que es este de acá, que es un primer de coco y un iluminador. Son de la marca de Marc Jacobs. Esto de acá también lo canjé. Y este trae una máscara de pestañas y trae también un lapicito. Es que siento que súper vale la pena cambiar los puntos porque la verdad me traje un montón de cosas. Tenía yo creo que como 20 mil puntos, una cosa así. Van a ver que traigo aquí mucho. Ah, también por ahí de la compra que había hecho de el labial gigante que les acabo de mostrar. Me regalaron esta como cartuchera de Gucci. Que la verdad no me gustó mucho el color. Pero creo que esto va perfecto con las tendencias de este año. Sabía que había pedido un doble. Es que un día fui a cambiar los puntos y luego como otras dos semanas volví a ir a canjear más puntos. Que todavía me di cuenta que me sobraban. Y bueno, pedí doble de este, del de Marc Jacobs. También canjé este primer, me parece, es de Too Faced. No, bueno, es que trae un montón de cosas. Miren, aquí viene como una cremita para el rostro, onda de skin care. Y aquí viene otra cosa de Marc Jacobs, igualmente para probar. Porque digo, la verdad es que son buenas marcas. Y si puedes cambiar tus puntos por buenas marcas que hay ahí como Marc Jacobs. Bueno, en realidad aún no sé si es tan bueno como dicen. Pero es una marca de lujo, así que creo que está súper bien. Acá me traje más cosas, igualmente de skin care. Yo creo que esto como más a detalle podría estarles mostrando cómo funciona a través de Instagram. Un polvo translúcido de Becca. El día en que compré los perfumes me dieron varias muestras de perfumes. Pero creo que este de aquí se salió y por eso se ve aquí todo líquidoso. Rayos. Es un glitter de Urban Decay. Con este les hice un tutorial súper fácil, rapidísimo. Para uno de los tutoriales de Navidad, me parece. En otro de esos intercambios de mini también pedí este labial de Laura Mercier. Si yo mal no recuerdo, este color se veía súper bonito en el aparador. Por rayos, no lo puedo abrir. Bueno, por Instagram les muestro esto. Y ya por último, pero no menos importante y que no tenía que ver con Sephora, pero está ahí en esa bolsa. Son estos aplicadores como de silicón. Los compré en Sally Beauty. Son de la marca Face Secrets. Y estos los ocupo normalmente para algún tipo de sombra que sea diferente. Y en algún tutorial seguramente les mostraré para que vean cómo se utilizan y todo eso. Y bueno mis babies, esas fueron todas mis compras. El primer haul del año. Cuéntenme ustedes qué han comprado. No se olviden que en el siguiente video vamos a estar limpiando mi closet. Les voy a estar mostrando ropa que tengo. Algunos tips de cómo tirar y deshacerse de algunas cosas. Les dejo mis redes sociales en el link en la descripción. O en todas simplemente me encuentran como una tal Pui. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Los veo por aquí el martes a las 7.30 pm Ciudad de México. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.